Inclusivo Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y mira que linda mi negra Ella se prepara pa' romper la discoteca Saca la cámara, saca una foto La chica Facebook a todo lo vuelve loco Con su labio rojo, ella a mi me beso Ay mami tu me vuelves loco Me dice y te quiero a vos, no quiero a otro Y dale mami que esta noche de nosotros Vamos a parte donde tú y yo estemos solos Porque esta noche lo haremos a mi modo Música Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y mira que linda mi negra Ella se prepara pa' romper la discoteca Saca la cámara, saca una foto La chica Facebook a todo lo vuelve loco Con su labio rojo, ella a mi me beso Ay mami tu me vuelves loco Me dice y te quiero a vos, no quiero a otro Y dale mami que esta noche de nosotros Vamos a parte donde tú y yo estemos solos Porque esta noche lo haremos a mi modo Y tú, como dicen las riquezas de la actitud Vamos que llego la resaca cumbiera Yo te traigo cumbia, voy a bailar a mi manera Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y mira que linda mi negra Ella se prepara pa' romper la discoteca Saca la cámara, saca una foto La chica Facebook a todo lo vuelve loco Con su labio rojo, ella a mi me beso Ay mami tu me vuelves loco Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y mira que linda mi negra Ella se prepara pa' romper la discoteca Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y mira que linda mi negra Ella se prepara pa' romper la discoteca Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum Prende la compu, pone la música famosa por su bumbum